Cuéntanos, ¿cómo se toma esa bebida? Primero que nada, bienvenido a Finca del Rodeo, ubicado en Finca Rauda. Este trago se llama Jager Bomb, el shot que está acá, que está inverso, es Jager. Se llena la copa con Red Bull, por eso se llama Jager Bomb, porque es un poquito fuerte. Entonces usted se lo tiene que tomar todo de un solo. ¿O de un solo? ¿Me tengo que tomar todo eso? Sí. Bueno amigos, nos encontramos aquí, Finca Rauda. Hoy venimos a dar una vuelta, vamos a ver qué encontramos. Supuestamente esto está lleno de lugares bonitos, de restaurantes y también de migradores. Vamos a grabar algo para ver qué les gusta y aquí está, así se llama. Me voy a poner esta vaina, esta vaina, porque supuestamente uno tiene que ponerse esta vaina para que así la gente se den cuenta que pagamos y no lo vayan a sacar. Así que me voy a poner esta vaina, voy a ver si me la puedo poner, que no me vaya a caer demasiado apretada. Vamos a ver, vamos a ver si se puede colocar por acá. Ok. Ya con esto no me pueden sacar, así que vamos a ir a ver qué encontramos. ¿Casero sabe mejor? ¿Casero sabe mejor? Pues sí, sabe mejor porque ahí están las pupusitas. Me imagino que ese lugar se dedica a vender pupusitas, a hacer pupusitas. Ahí está, miren esa fuente. Ahí está la casa Rauda. Me imagino que este es el restaurante principal, por eso se llama la finca Rauda y pues este es el restaurante de ellos. Así que me imagino que la comida debe estar buena. Vamos a caminar un poquito aquí en este. Vamos a ir al migrador, parece que aquí hay un pequeño migrador. Vamos a ver qué panorama vemos acá. Hasta ahorita eso está bastante impresionante, es el restaurante por todos lados, está bastante bonito. Mucho turismo por acá. Realmente es primera vez que yo vengo acá. Yo sé que otras personas ya hicieron video de acá. Yo hoy me decidí venir a ver cómo está. Y sí, está bastante, yo lo pensaba de ver lo más grande. Mucha gente viene a tomarse fotos, a hacer algunos videos. Pero sí, en lo personal, yo hubiera visto y yo dije, pues no, esto está más grande. Pero no, no está tan grande, está bastante, bastante pequeño. Pero vamos a caminar un poquito, a ver si estos videos no se caen. No, 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 está bien, no hay problema, no hay problema. Yo esperaba verlo más grande, pero pues está bonito, aparte de que no está tan grande, está bastante bonito. Esto yo, allá me van a amarrar. Claro, pues ustedes saben que estamos en pleno crecimiento y se está creciendo. Pero sí me lo esperaba ver más, más grande, pero no está tan grande, pero sí está bonito. Tiene buena vista, se puede ver aquí alrededor, tiene un buen paisaje. Esperamos quizás que a lo mejor en el futuro lo puedan hacer más grande, más alto a lo mejor, o más fuera. Pero ahí se puede ver, está lo necesario, suficiente. Suficiente. Ahorita pueden venir a conocer este lugar. Tres lentes. ¿Quieres tus lentes? Miren, está bastante agradable. Allá alrededor se me puede ver todas, algunas ciudades que están allá, pueblitos. La naturaleza es lo más agradable. Les voy a mostrar los baños de este lugar para ver cómo están y así ustedes se den cuenta. Aparte de lo bonito que tienen aquí afuera, que es el mirador de cristal, les voy a mostrar el baño de Pasadita. Este es para caballeros. Esto está, está bastante bonito. Miren, tremendo, tiene tremendo espejo acá, miren. Tremendo espejo donde ustedes se pueden venir. Yo no había entrado a ningún lugar que hubiera un espejo tan grande. Y está bastante aseado, está bastante limpio. A lo que yo estaba viendo aquí, aquí también hay otro espejo, miren. Hay otro espejo. A lo que yo puedo ver que aquí tratan de mantener aseado esto. Esto es bueno para los turistas que vienen, hasta para nosotros mismos. Hay personas que siempre están limpiando y eso vale la pena. Gracias. Eso vale la pena porque el que esté limpio ayuda a mantener la higiene y las personas también se pueden venir a dar cuenta. Miren ese camarada aquí preparando un trajito. Vamos a ver qué sabe. Así que vamos a ver qué tal está este trajito. Vamos a probarlo. ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. Oh, wow. Miren este trajito. Vamos a probarlo. Bueno, miren, nos encontramos aquí en la finca Rauda. Ahora me vine a dar una vuelta a conocer. Yo realmente es primera vez. He oído hablar de muchas cosas. De aquí hay miradores. Entonces ahora me vine a la vuelta. Pero me voy a tomar un trago. Vi hace un momentito una botella y me lo prepararon. Y aquí está una muchacha que me va a decir cómo se toma eso porque yo realmente no soy tan profesional en tomar. Así que a ver, cuéntenos cómo se toma esa bebida. Primero que nada, bienvenido a la finca del Rodeo. Gracias. Sí. 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 Y así el Jagger va a ir saliendo poco a poco. Y usted se lo acabó y ahí va a sentir el boom. Eso quiere decir que ahorita yo agarro este vasito, perdón. Agarro este vasito. Todo este Red Bull me lo tengo que tomar. Todo lo que está aquí afuera me lo tengo que tomar. Sí. Y un solo trago. Esa es la forma como común, pero si usted le quita el tequilero, se le hace una perla negra. Porque ya es mezclado y usted ya se lo puede tomar poco a poco. Ahí es decisión de cada persona. Eso, la manera correcta es tomárselo así como tú me dices. Sí. Y está la otra que también es correcta, pero ya tiene otro nombre. Ya no sería un Jaggerbomb, sería un perla negra. Bueno, yo lo voy a intentar. Tenme eso, lo voy a intentar. No sé cómo me voy a ir, pero... Entonces después que me tome ese va a salir... Usted sí va porque le va a topar, entonces usted lo va a ir agarrando el tequilero y él solito va a ir saliendo. Y todo el mundo también te va a tomar y no se lo vea. Todo. Bueno amigos, a la salud de ustedes. Gracias por ver mi video siempre. Se les agradece muchísimo. No saben cuánto. Vamos a probar. A ver hasta dónde llego. Va sacando el tequilero. Ella no ha aguantado. Perdón. Ups. Mira hasta... Hasta se me salieron las lágrimas. Ay, ¿cómo le hacen a esta gente para aguantar tanto? Ya no ha aguantado. Me faltó todavía un poquito. Estaba chorreando todo ya. Ay, es bastante. Sí, es bastante. Pero eso también se puede hacer el perla negra. De otra manera. Sí, usted está tranquilo, tómanos el trago. La manera correcta era... Sí, porque es el Jaggerbomb. Así se le llama, Jaggerbomb. Jaggerbomb. El trago específico se llama Jaggerbomb. Si gusta le puedo enseñar la botella. Para que puedan ver las personas que lo siguen. Ok, está bien. Enséñenme la botella. ¿Es esa que está ahí? Parece, ¿verdad? Bueno, vamos. Y viene que está refrigerado. Lo más helado posible para que vaya en contraste con lo helado del Red Bull. Si ve, está escarchadita. Bueno, entonces miren. Esta es la botellita. Para las personas que quieran echarse ese tirito. Está bueno. Bueno, no sé cuánto tiempo va a durar parado, pues. Pero gracias. Y gracias por la oportunidad. Vengan a prueben. Aquí hay... Está bastante bonito. Está bastante a recorrer. Y quería probar ese vinito. Para así entrarle con todo a este recorrido. Aquí está, aquí está Bukela, miren. Ahí está Bukela, miren. Para que vean. Pues aquí vamos, miren. Vamos a entrar al mirador. Al mirador más Etepeque. Yo creo que está... Me imagino hacia el fondo. Vine a disfrutar de estos lugares bonitos. Que tiene este lugar de Rauda. La finca Rauda. Así lo pueden encontrar. Si ustedes gustan, lo pueden visitar. Restaurantes. Aquí a la izquierda. Pueden ver ahí. Hay restaurantes. Pequeños restaurantes. Y al fondo, pues, a otro mirador. Así, de esta manera, uno puede darse cuenta de que... Puedes comer en cualquier restaurante que tú desees. Y puedes venir aquí al fondo. A ver este mirador. Que está lleno. La gente aquí vende también este... Cosas como minutas. Y la gente se sienta y comienza a ver el paisaje. El bello paisaje que tiene este lugar. Miren. Rodeado de gente. Mucha gente acá. Llegamos. Nosotros queríamos llegar a un segundo mirador. Ese mirador tiene algunos lugares peculiares. Porque uno se puede meter ahí. Estar encima. Es madera lo que tiene. Y después uno se sube ahí como... No sé. Es como una... Como unas pitas. Pero también tiene para dónde sentarse. Hay personas que se sientan acá y miren el paisaje. Y ahorita les muestro... Donde uno puede hasta pisar ahí. Y pues está en el aire. Miren. Está en el aire. Y hay una muchacha ahí leyendo... Parece. No sé. Está en el teléfono. Ahí lo vienen a disfrutar las personas. Por el paisaje que tiene alrededor. Y otras muchas personas allá acostadas. En el... En ese lugar de... Es como... Como una maca más o menos. Pero uno es en el aire. Claro. Para las personas que les da miedo. Pues quizás... Es un poquito difícil. Y los que tienen fobia. Pero sí está bastante bonito el lugar. Miren el paisaje. Tremendo paisaje que tiene este lugar. Está bellísimo. Yo quedé encantado de verlo ahorita. Así como está. No me esperaba ver algo tan bonito. Se puede ver. Miren a las lejanillas. Todos los cerros. La gente usa estos lugares. Estas hamacas para sí. Tipo hamacas pues. Pero no bien es una hamaca. No sé cómo le llaman eso. Un niño se puede subir. Y mecerse. Se me va el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. Pero mucha gente viene a disfrutar. Ahí díganme ustedes cómo se llama. Coméntenme. Que se me fue. Pero miren qué bonito está. Alrededor hay cabañitas también. Aparte de restaurantes también hay cabañitas. Como pueden ver esa cabañita. Esta es la otra cabañita. Como esas cabañitas. Hay varias cabañas acá. Donde ustedes pueden. Quedar. Hospedarse. Agarrar su estadía por una noche. O las noches que desean. Y pueden salir aquí. En esta pequeña ciudad. Porque esto viene siendo como una pequeña ciudad. Llena de restaurantes. Hasta la noche me imagino que va a estar muy bonito. Miren. Todavía siguen aquí. Hay cabañas. De las cabañas que ustedes desean. Pequeñas. Grandes. Hay de toda clase. De toda medida. Para las personas que se quieren quedar acá. Lo pueden hacer. Por ciudades en pequeño. Que pueden disfrutar. En quedarse fuera. De la ciudad. Aquí en un pequeño bosque. Rodeado de árboles. Miren. Como pueden ver aquí también. Se pueden quedar. Hay cabañas de campañas. Imagino que la rentan. No he preguntado. Y pues también aquí al fondo. Están unas personas. Ya quedándose allí. Yo se imagino que pues. Se pueden venir a quedar. Si no quieren quedarse en una cabaña. Y rentar una cabañita. Y se pueden quedar ahí. En la yarda. Está bonito. En esta pequeña yarda. Se pueden quedar. A una noche. Más o menos un mapa. Cronológico. Como están. Como está la finca. La entrada. También está la laguna de alegría. Y así de esa manera. Ustedes pueden ver. Todas las cosas que están aquí alrededor. De turismo. Vamos a ver también. Este mirador. Por aquí hay otro mirador. Les vamos a mostrar. Que unos camaradas ahí. Se están subiendo en una bicicleta. Aquí hay mucho. Miren que bonito está. Aquí. Puro natural. Ustedes pueden venir. Claro. Yo no me voy a subir en esas vainas. Ahora no. Parece que se están subiendo en una bicicleta. Pero este. Ahorita miren que estaban llegando unos camaradas ahí. Yo no me voy a subir a esas vainas. Pero sí. Así que ahorita les se los mostramos. Les vamos a mostrar. Para que si ustedes... Hace un momentito. Miren que venían unos camaradas ahí. De bicicleta. Aquí hay muchas cosas de turismo. Donde pueden venirse a dar una vuelta. Miren ahí van dos camaradas a subirse. Intentar yo. No lo he intentado nunca. Pero las personas van hasta allá y de allá se regresan para acá. Y aquí los están preparando. Miren. Alrededor. Los están preparando porque son los que van a subir. Da un poquito de fobia subirse. Miren. Meterse aquí. Que esto se vaya destrabando. Y solamente en este cablecito se va la raza para allá. Yo no lo voy a hacer. También hay cuadrimotos. También las personas que quieran. Que les gusta subirse en cuadrimotos. También hay cuadrimotos. Entonces hay muchas cosas. Y miren que belleza. Ahí va. Como si nada. Vámosle. ¡San todos! Ahí va. Miren. Para que vean. Epa. Decía que no pistolita. Que no tronabas. Miren. Ahí van los camaradas en bicicleta. En el aire van. Y están bastante asegurados. Por si acaso se caen. No les pasa nada. Porque están bien colgados de los demás cables. Pero interesante. No nunca lo hubiera visto en persona. Solamente lo hubiera visto en videos. Hasta el fin. Lo estoy viendo en persona. Y sí. Miren. Interesante. Y está bastante largo el tirón. No sé cómo le hacen parir ahí. No sé si apura. Es eléctrico. Pero no creo. Solamente se va andando. Dando. Y abajo este es pajarito. Bueno amigos. Así está acá. Las cosas están bonitas. Están agradables. Nunca había venido. Hoy sí. Vine a darme una vuelta. La verdad vale la pena. Venirse a dar una vuelta por estos lados. Se los recomiendo. Así como está. Como se llama. La finca Rauda. Tiene miradores. Es la primera vez. La verdad es también que no me han gustado. Yo pensaba que el mirador de cristal. Iba a ser más grande. No lo fue. Pero pues tiene sus cosas bonitas. Está agradable. Sus restaurantes. Sus lugares. Vale la pena. Así es que. Gracias amigos por ver el video. Hasta rato les traigo otro nuevo video. Pronto. Gracias.